La tarde del 4 de junio jamás la olvidará, ya que sintió que la vida se le iba luego de apoyar a otro policía durante las manifestaciones por la muerte de Giovanni López. Apenas se había subido a su motocicleta cuando las llamas lo envolvieron. Ya no más veía puro fuego, ya me veía envuelto en fuego, era una situación muy desesperante. Me paro en una ocasión, me vuelvo a aventar al piso, en la segunda ocasión cuando me aviento al piso sí me entró el sentimiento y el pensar que yo pensé que ya no iba a librar, pues yo iba a quedar en ese servicio. Producto de esta agresión, Rodolfo ha luchado cuatro meses para sanar de las quemaduras profundas de segundo grado. Ahora enfrenta una nueva lucha para salvar su pierna fracturada por el peso de su motocicleta al caer. En la rodilla derecha son diversas lesiones las que sufrí cuando me cayó lo que es la moto, esta misma provocándome lo que es una fractura, platillo tibial y ruptura de ligamentos y demás lesiones. Desde el día de los hechos hasta su reincorporación, la población de Guadalajara ha condenado la agresión al motopatrullero. Para mí fue un acto muy cobarde, porque sinceramente pueden manifestarse a las personas, pero no es la forma. Y cuando vemos cómo lo impregna con un líquido inflamable y vemos con 10 robots que ayudarán a la limpieza contra virus y bacterias en hospitales COVID-19. Con luz ultravioleta y recorridos exactos, los creadores del robot y especialistas del hospital aseguran que se obtienen mejores resultados y de menor riesgo que con químicos. El proceso es auxiliar a la limpieza cotidiana y tradicional. Es un robot inteligente. El robot una vez que yo lo mapeo, yo me retiro de la habitación que estoy desinfectando y el robot va a hacer su sistema de desinfección. Garantizando tocar todos los puntos que yo estoy queriendo desinfectar, al ser un robot me va marcando una ruta en tiempo real. Una de las ventajas importantes de la luz ultravioleta es en comparación de unos químicos, por ejemplo, el químico, una nebulización, una ozonificación. Tú tienes que sacar a las personas, hacer el sistema de nebulización, esperar que el químico baje 30, 40 minutos y posterior a eso las personas pueden entrar. Este servicio no costará un solo peso a los dos hospitales civiles COVID-19 en Guadalajara, ya que el beneficio cuenta con los recursos o el tiempo para trasladarse a los centros de abastecimiento de oxígeno y adaptaron una camioneta con tanques certificados para acercar el insumo médico a colonias y comunidades de la periferia al área metropolitana. Estamos esperando ayudar a las personas que no tienen el tiempo, los recursos para trasladarse a esos lugares y nosotros acercarnos un poquito más a ellos para que puedan tener lo más pronto posible oxígeno para ellos. En muchos lugares no trabajan hasta tarde, entonces es muy difícil poder encontrarlo. El surtido lo hacen durante la noche para beneficiar a la población trabajadora y no tener esperándolos bajo el sol, pero también porque ellos durante el día tienen que formarse como cualquier cliente para abastecerse. Nuestro proceso de surtido, también como todas las personas, tenemos que llegar a hacer una fila con los proveedores de oxígeno para surtir los tanques que yo necesito para poder venir a las comunidades a hacer el surtido de oxígeno. Nos hemos encontrado más que desabastos con una cantidad... El estudiante de mecatrónica en la Universidad de Guadalajara se alista para participar en un programa aeroespacial auspiciado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio conocida como NASA de la Unión Americana. A través de su computadora respondió a una convocatoria para aplicar exámenes y entrevistas de nivel mundial con pocas expectativas de ser seleccionado. A raíz de ese correo, pues investigué acerca de lo que era el programa, discerní un poco la información y vi que había una convocatoria a nivel mundial donde seleccionaban solamente a 60 personas de todo el mundo. Cuando Cristian nos dio la noticia de que había aplicado para un programa aeroespacial en conjunto con la NASA y que había hecho la aplicación, pues no le puse mucha atención porque era un programa a nivel mundial donde solamente iban a aceptar a 60 personas de todo el mundo. Entonces, sinceramente, dije, bueno, pues es como sacarse de la lotería, ¿no? Hay pocas posibilidades. Pues la verdad la sorpresa me cayó así de, pues súper inesperado, ¿no? Y cuando dijo que lo habían aceptado, yo no entendía en qué lo habían aceptado. Y hasta el otro día me dijeron que lo habían aceptado en la NASA. Yo nunca sé que no entendía qué era en la NASA. Ahora Cristian tiene el tiempo justo para prepararse, ya que de su desempeño en el programa pudiera ser contemplado para algún proyecto robótico real que se lance al espacio. Alrededor de cinco días se desarrollarán tanto actividades físicas como el desarrollo del mismo proyecto que es hacer un sistema robótico que estará compitiendo junto con las personas que fueron seleccionadas al programa para ser lanzado a un sector espacial de la NASA. Esto es mi pasión, mi hobby, estar, bueno, la programación como tal. Este programa que tengo aquí lo que hace es detectar ciertos colores como el rojo, verde y el azul para que en alguna página como la de Twitter ponga el verde y baje la pantalla. Ponga el rojo.